Trabajamos muy bien el partido, por ahí no tuvimos posesión, no jugamos como normalmente jugábamos, pero creo que hicimos un partido muy correcto, trabajamos muy bien las líneas, entonces tuvimos nuestra ocasión en el primer tiempo, no pudimos convertir, y yo creo que ellos por ahí pudieron haber tenido una o dos ocasiones también, pero cuando la tuvimos pudimos convertir en el segundo tiempo. Chelo, le pedías al árbitro en un momento, una, dos, tres, te hicieron varias infracciones, ¿no? Sí, sí, pero es parte del juego, es por ahí cuando te pegan más, pero yo creo que era más porque me pegaba uno y después me pegaba otro, no era el mismo jugador, entonces como que el árbitro dejaba pasar bastante, pero bueno, se hizo un partido muy trabado, creo que es, ¿cómo se dice? Un juego y el que juega mejor lo gana, así que yo creo que esta noche hicimos un partido muy correcto, pero quedan 90 minutos, jugamos contra un rival que está pasando un muy buen momento, es uno de los mejores equipos de Sudamérica ahora, está segundo en el Brasil, entonces disfrutar de esto, pero no volvernos locos, y yo creo y creemos todos, estamos convencidos que el partido de vuelta será como el de hoy, muy trabado, muy trabajado, y tenemos que trabajar de la misma manera. Marcelo, ¿cuán importante fue el aspecto táctico para quedarse con el triunfo? Creo que fue fundamental porque sabíamos que si jugábamos igual contra un equipo como el San Pablo, de por ahí podríamos tener muchas dificultades, yo creo que manejamos muy bien en ese sentido, no nos desesperamos nunca, yo creo que el fuerte de ellos era el contragolpe, porque en los últimos 4 o 5 partidos vienen convirtiendo de esa manera, de por ahí nosotros no metimos atrás, pero siendo inteligentes también, de por ahí no muy atrás, pero tuvimos nuestras ocasiones y yo creo que lo suprimos a aprovechar.